Música Seguimos con el tema propuesto para esta semana Hay vida después de la crisis Estaba en tono un poquito todavía No muy optimista Pero precisamente estábamos diciendo que sí Que hay algunos datos que empiezan a percibirse Que puede ir cambiando la cosa O que por lo menos hay luz Al final del túnel De todas maneras queremos también sus opiniones Queremos también los temas que ustedes nos quieran proponer Queremos también sus preguntas Y para ello disponen ustedes De un teléfono que saldrá Efectivamente ahí está el rótulo 956-2903-91 Tenemos también un correo electrónico Que es espacioabiertocadiz Arroba gmail.com Y tenemos, también tenemos un Twitter Estamos en las nuevas tecnologías El Twitter es arroba espaciocadiz Pueden ustedes dirigirse A cualquiera de estos medios de comunicación Y nosotros escucharemos Todo lo que ustedes quieran decirnos Fernando Sí, mira, yo quiero hacer una postilla Sobre el tema de la responsabilidad de la banca Y que nadie me malinterprete Las dos partes Banca y usuario son responsables Tanto es responsable el que da Como el que recibe Lo que pasa es que el que da en este caso Es más responsable Porque es profesional De la banca Entonces Esa es su mayor cuota De responsabilidad que tiene Y eso hay que entenderlo así Los dos son responsables Pero uno un poco más que otro Pero bueno Cambiando de tercio Yendo a la problemática Del cambio del modelo productivo Esto es a largo plazo Y el cambio del modelo productivo Está prácticamente estudiado Que eso nunca se puede ver Antes de una generación prácticamente Por lo tanto En el corto plazo La salida de la crisis En el corto plazo Tiene que hacerse con lo que tenemos Y aunque después entraremos Tocando los temas correspondientes A la provincia de Cádiz A la cuestión de la logística industrial A lo que le han llamado ahora La plataforma logística Esto ni mucho menos una novedad Ni mucho menos en Cádiz Esto políticamente Lo sacó hace ya 14 años Josep Piqué Porque yo en aquel entonces Era director del Ministerio de Trabajo Y yo recuerdo perfectamente Una comparecencia que tuvo Precisamente en Cádiz No sé si fue en la Diputación de Cádiz O en la Cámara de Comercio de Cádiz Hablando de las plataformas logísticas Pero tampoco esto ni mucho menos Es original de Josep Piqué Esto lo viene diciendo Por ejemplo Ramón Tamame Y yo se lo escuché en una clase Cuando yo era estudiante En el año 78 La especial ubicación Analizando el comercio de India Etcétera, etcétera, etcétera Evidentemente Cádiz Por su situación geográfica Tiene una especial predisposición A la logística industrial Pero Los políticos En treinta y tantos años Se han ocupado Porque para Esta plataforma logística Que tiene Un sub-elemento fundamental Es la conexión con el exterior El tema de los idiomas ¿Por qué A todos los perceptores De prestaciones de desempleo El que quiera Y quiera aprender un idioma Puede cobrar la prestación Aprendiendo un idioma fuera Y acreditándolo Por ejemplo Y en un año Tendríamos a gente Que habla inglés Y a el francés Porque no se nos olvide Que el francés Todo el norte de África Se habla francés Y todo el norte de Europa Se habla inglés Habitualmente Por lo tanto Aquí tenemos esa capacidad De relacionarnos Para poder en marcha Humanamente La logística industrial No Por lo tanto ¿Por qué no damos Los primeros pasos? O es que aquí únicamente Cogemos un megáfono Logística Ahora Ahora hay que hablar De la plataforma logística Mire usted Esto hace catorce años Lo dijo José Piqué Por activa Y por pasiva Esto no es ninguna novedad Se ha hecho algo Sí Se ha hecho hacer Un absurdo Mamarracho Transvía En lugar de haber Iniciado la conexión Desde tres caminos De la vía del tren Hacia Chiclana Es decir Se ha malgastado El tiempo Y el dinero No tenemos Transvía Y no tenemos El inicio De esa conexión Esa conexión Se pidió En una reunión Que hubo aquí Hace más de catorce años Era yo también Director del Ministerio de Trabajo Y es que la pedí yo Con el señor Chávez En diputación La necesidad De integrar Los dos puertos Se hicieron Muchas más cosas En aquel entonces Sobre el tema De distribuidores portuarios Pero se pidió eso Bueno ¿Dónde están Los políticos Que han apoyado Que yo estoy Cada día más convencido Que toda esa apuesta Ha sido Por sacar Trabajo De las antiguas Instalaciones En Santana De CAF Para aliviar Carga de trabajo Pero Y se ha creado Un poema artificial Cuando realmente Había un poema real Que es de afectación De los dos puertos De Cádiz Y de la bahía de Algeciras Bueno Pues no se ha hecho Javier Coincido Que el tema De infraestructura Siempre ha sido Un déficit Histórico Dentro de la provincia De Cádiz De hecho Ahora Con la nueva Bueno Con las autovías En los barrios Parece que estamos Más comunicados Pero Algeciras La comarca de Algeciras Siempre ha vivido Más de cara a Málaga Que hacia sur La propia provincia De Cádiz Socialmente No le falta razón ¿No Carlos? No Quizás Ni siquiera Málaga Éramos Una zona Pues muy Aislada Muy aislada Porque igual que No teníamos conexión Con la bahía de Cádiz Hasta Hasta el año 90 y mucho Pues no teníamos Una salida por autovía Hacia la costa del sol Y Y eso es una realidad De hace Como anécdota Carlos Yo te contaré Que cuando yo vivía En Algeciras Yo me encontraba A los compañeros Y a los vecinos De Algeciras Muchas veces Comprando más En el hipercord de Málaga En el corte inglés Sí, sí Normalmente Es más salida Para ese consumo Sí es más Y hospitalariamente También me lo he encontrado Pero yo disculpa Entonces Sí Tal y como estaba comentando Fernando El ámbito geográfico De la provincia de Cádiz Históricamente Lo ha sido así Con el comercio de India Le dota Esa capacidad natural Y esa posición De método estratégico De una capacidad logística Pero bueno Aquí pasan los años Y no se hace nada Pero es que Aparte de dotar De infraestructura Hay un elemento En el que estoy Totalmente de acuerdo Y es que Vamos a analizar El 40% De desempleo En nuestra provincia ¿Vale? Y vamos a ver Ese 40% De desempleo Dentro de ese 40% De desempleo ¿Qué niveles de cualificación hay? Es decir Si nosotros queremos Pretender cambiar Ese modelo productivo Dentro de esta provincia Apostando como se decía En el vídeo Por nuevas tecnologías Por nuevas ayudas Necesitamos Que la gente Aprenda idiomas Que la gente Se especialice Que la gente Se forme Porque uno de los Grandes problemas Que se encuentran Muchos inversores extranjeros Cuando vienen a la zona ¿Vale? Es que hay poca cualificación Y tenemos claro Que por el efecto De deslocalización Aquellas industrias Que tienen Manos de obra intensiva No cualificadas Desde luego No se van a asentar En el entorno occidental Si no se van siempre Hacia la zona asiática ¿No? Es un ejemplo Claro de las circunstancias Que vivimos Y que tenemos Es decir Que tanto las administraciones Como los propios ciudadanos Si tenemos que poner Todos de nuestra parte Jaime Yo De lo que Por lo que ha comentado Fernando Hay una parte Que a mí me interesa mucho Que además Yo soy un obsesionado De eso Que es la parte práctica ¿No? De él Pues ha comentado Lo de los desempleados Que a mí me parece Hay muchas veces Que se emplea mucho dinero Y que no se emplea bien Entonces Yo creo que Los medios que tenemos Por ejemplo Está claro Que el problema Más grave Que hay en España Ahora mismo Es el desempleo No hay una sociedad Que pueda aguantar Con la tasa De desempleo Que tenemos nosotros En Andalucía Es peor Y en Cádiz Todavía peor Y ya entre la gente joven Es muy mala ¿No? Hay una Me ha servido Lo que tú decías Yo no estoy tan de acuerdo En lo de los idiomas Para los desempleados Porque según la edad Es decir Yo he dicho El que esté interesado No, no, no Si no Interesado Yo te voy a hablar Un ejemplo Sin entrar en ese detalle Por ejemplo Y lo digo de otras cosas Cuando llega el Estado Y te dice Tengo una bolsa Para promocionar No vamos a hacer Cursos de desempleo Sino promoción Y te dan una bolsa Para invertir en algo O para dar clases de algo Al final yo O la experiencia mía Puedo estar equivocado Es que se beneficia El político Que da la bolsa Porque sale al día siguiente Una foto La Junta De Castilla y León La de Andalucía El gobierno central O el El primo de Donde sea De Zumosol Dota con Tacapum Un montón de dinero Para hacer tal cosa Foto Yo soy un monstruo Estoy preocupado por esto ¿Quién más se beneficia? El que coge el dinero Es decir El que va a dar las clases De corte y confección El que va a dar las clases De inglés O el que va a hacer La campaña de promoción De la venta De la oruga viuda Para Gambia Y el tío hace el estudio Esos tres se van a forrar Porque se van a llevar el dinero Pero luego El que hace el curso Si el curso realmente No está bien enfocado Que la experiencia que yo tengo Es que no hay tanto problema Yo me acuerdo De una campaña concreta Que me estaban hablando De poner una Era una cosa Poner unos carteles En México De EFE México De EFE Tiene más de 20 millones De habitantes Y vamos a poner 20 carteles Y yo siempre decía Claro Ahí nos gastábamos el dinero Pero el problema estaba resuelto Porque estaba invertido El dinero estaba invertido Es decir Nosotros lo hemos hecho bien Porque hemos invertido el dinero Pero yo decía Digo Bueno ¿Y quién va? Digo A mí me tienes que hacer Dos cosas Una Contratarme los 20 carteles Y dos Contratarme La agencia detectiva Que podría ser Método 3 Para que yo encuentre Los carteles En EFE Porque yo Los he buscado Los he buscado Y no los he visto Entonces yo creo Que hay que Hay que empezar A gastar el dinero Bien Yo siempre digo No lo digo ahora Por ejemplo en esto Lo digo Nosotros tenemos institutos Que funcionan muy bien Y que promocionan La exportación Y tal Y yo digo Hay que hacer más O se puede hacer más Con menos Porque estamos gastando Muchas veces Tenemos el dinero Tenemos el presupuesto Una cosa muy Si tú has estado En la administración Tengo el presupuesto Y me lo tengo que gastar Ofréceme No Si sobra el presupuesto No se lo gaste Pero si se lo gasta usted Gásteselo usted bien Esto es como lo de los comerciales En la empresa Que siempre le ponen Un ratio un poquito mayor Cada año A medida que va cumpliendo Y la administración Es no te gaste menos Porque el año que viene Te doy menos Entonces hay que gastar Por gastar O el vendedor Que eso nos pasa a todos Yo me he dedicado a eso Y llega un momento Que tú ya puedes vender No sé cuánto más Y dices Coño me voy a frenar un poquito Porque ya me paso mucho El año que viene Me funden con los objetivos Me ponen mucho más alto Pero Fernando Y vamos a hacer Después de Fernando Si me permitís Una pequeña rondita Porque si no Ya sé que este tema Da para muchísimo más Pero el problema Es que nos vamos a quedar A vivir con este tema Y hay más actualidad Informativa en la provincia Si recordamos un poco Cómo se ha desarrollado el debate Y lo que Los cruces de acusaciones Entre los dos partidos Mayoritarios En los últimos Tres o cuatro meses En relación con el empleo Siempre termina En que hay que hacer Más políticas activas Bueno Teniendo en cuenta Que el dinero Es un bien escaso Cosa que muchos políticos Todavía no han captado Ese problema Porque Insisto En que La nómina de desempleo Le cuesta Al Estado español En el año 2013 Le va a costar Cuarenta mil millones Hay un desfase Del treinta y nueve por ciento Sobre lo cotizado Y sobre lo que Hay que prestar Es decir Hay un treinta y nueve por ciento Que hay que hacer Transferencia De los presupuestos Del Estado Entonces Si con políticas pasivas Que es el cobro Del desempleo Se puede llevar A un chaval Que tenga veintiocho años O treinta años O cuarenta O sesenta Y se va a Inglaterra Y viene con el idioma Aprendido Un año Y no se le pone ninguna pega Es más Se le incentiva Que ese dinero Lo emplee En aprender el idioma In situ Sin ninguna pega Y además Incentivado Pues resulta Que hemos Con el mismo dinero Hemos hecho Una política pasiva Traspasado A una política activa Y posiblemente Ese señor Si realmente Este tema De la logística industrial Sale Que tendría que salir Y además Tiene mucho que decir La diputación Los puertos Y la zona franca de Cádiz Tendría mucho que decir Y habría que reconvenirla Estatutariamente Etcétera Etcétera Si queremos Que una plataforma auténtica Estas políticas Activas Son absolutamente necesarias Si no queremos Que si salen las plataformas Tendremos una colonización De gente de fuera Como ocurre Con muchas pequeñas empresas Muy especializadas Que dan servicio Como auxiliares A las grandes industrias Y Carlos De eso se ve mucho En el campo de Hidalta Porque de donde son muchas de ellas No, de todas son de fuera Foranía desde luego De todas son de fuera Y la formación La soporta la empresa La grande La mediana Y la pequeña La formación Para el trabajador El tema de idioma Todas las pequeñas empresas Que se dedican Al sector logístico En la comarca Pues lógicamente Necesitan profesionales Que el francés Como tú bien dices Tienen que dominar El 50, más del 50% Del mercado Con Marruecos Desde España Pasa por el puerto De Algeciras Y lo desarrollan Empresas logísticas De nuestra zona Y por lo tanto El francés Lo tienen que dominar Con el inglés Está pasando igual Porque ya tenemos Más de 150 conexiones Directas con todo el mundo Es decir La conectividad Que favorece A la economía De la provincia de Cádiz Y cuando tú hablabas Antes de Santana Estaba recordando Una reciente visita Que hizo a Linares Si se hubieran hecho Inversiones En el trazado ferroviario Probablemente la viabilidad De Santana Hubiera sido otra Yo quiero Una cosa solo Hacer una cosita Es que pasa el puerto seco Darme una conclusión Brevísima Si no nos queda tiempo Para el resto de los temas Cada uno Conclusión mía Yo estoy totalmente De acuerdo con Fernando Lo de la política activa Contrario a la política pasiva Hay que ser activa Uno Dos Creo que menos valoramos A la gente joven de ahora Es decir Yo recibo currículum Y jóvenes parados Que hablan uno O dos idiomas Hay así Y no encuentran Ningún trabajo Se van fuera O sea Nosotros Nuestro problema aquí No es que no hablen idiomas O que no estén preparados Es que no encuentran trabajo Es decir Yo tengo Y ya no es inglés y francés El alemán Que no lo hemos dicho Alemania es el primer mercado Para muchos de los productos Que producimos en la provincia de Cádiz Y es más difícil encontrar el alemán Pues ya hablan alemán también El problema no viene ya De la formación El problema es que Los que están formados Se van fuera Bueno La formación también Habría mucho que ver La calidad de la formación Que me ha tenido Porque estamos siempre Al final de todos los ratios De informe Disculpa Te estoy quitando el tiempo Javier Yo solo quería dar A puntas dos cosas Que van en relación con eso Con respecto a las políticas activas Y las pasivas Ahí se ha reincentivado Otra vez por parte De la Junta de Andalucía La ayuda de los 400 euros A aquellos jóvenes Que salieron del sector De la construcción Para volver a estudiar Bueno Una política pasiva En la cual no se le está encaminando A qué sector reciclarse Ni qué hacer Y que en muchos casos Es deficitaria Y con respecto a la formación Ese es un déficit De nuestra sociedad O sea parece que la gente Eso en esta mesa Lo he dicho yo Y lo valoramos Dentro de la universidad Se habla de las tasas universitarias Pero un universitario Está pagando solo El 20% Del coste de su formación El otro 80% Sale del dinero Del bolsillo De los españoles Ese dinero sale Del bolsillo De los españoles Y el beneficio Y el valor añadido Se lo está llevando Alemania Bélgica Reino Unido Que realmente Eso es un déficit Social importante Correcto Fernando Simplemente Si hacemos Eso que yo he propuesto De cambio De política espacial Por política activa Detraeríamos además Dinero Que se está malgastando Y lo dice El Tribunal de Cuentas De Andalucía En relación Con Las cantidades Que se han ido Abonando Y no justificando En relación Con los consorcios Para formación Del empleo De las 14 que hay Que son consorcios Que se la juntan Con el ayuntamiento Que le interesa Y quiere Y por lo tanto Ya podemos presuponer Quienes son Resulta Que ahora mismo Hay en galeros Miles de millones De perdón Miles de euros Millones de euros Quizás En donde Hay una pega Clara Impuesta por el propio Tribunal de Cuentas Por lo tanto Contra menos Se toquen De forma arbitraria El dinero Sobre todo Por la casta política Mucho mejor Que eso venga Predispuesto Por la norma Y directamente Pasando a políticas Pasivas A políticas activas Carlos Para mí Comparto la opinión De Fernando En cuanto a Activar políticas De empleo Y para mí La mayor Política de empleo Es reducir El coste De cotizaciones A la seguridad social Que tiene un trabajador Estamos en los niveles Más altos De la Unión Europea Ya en el año 2008 Las cámaras de comercio Enviamos unos informes Al gobierno De entonces Que también Lo tiene El gobierno actual Donde le decíamos Oiga Si está usted planteando Subir el tipo del IVA Compensa usted Con una bajada De al menos 5 puntos En la cotización ¿Qué va a hacer mejor? Que el trabajador Que esté cotizando Por algo menos dinero Es decir Que el coste salarial Será un poco menor Para la empresa Pero lo estamos sacando De una bolsa de desempleo Con todo lo que lleva Eso consigo De autoestima De mayor dinero Para consumo Etcétera A no tener que estar Buscando subsidios De 400 euros Para la gente Vamos a buscarle La facilidad Para que rindan En las empresas Y aunque sea De una manera transitoria Incluso habría que analizar Siempre que hablamos De normalización europea También en esto Porque somos los líderes En coste salarial En cotizaciones Cuando ya no es solo El desempleado Sino que también Tenemos que soportar Una carga De jubilado Que también es importante Es decir Ahora hay Muy poquita gente Trabajando Para mantener a muchos Eso es cierto Pues ya han visto ustedes Hay varios diagnósticos Se ha hablado De la necesidad De que fluya el dinero De que haya más financiación Por parte de los bancos Se ha tratado El tema De las políticas Pasivas Decía Fernando Que hay que transformar En políticas Activas de empleo Ha hablado ahora Carlos también De precisamente Los costes laborales Algo que se está También modificando Que está en progresión Que no el salario Que no la cotización Estoy hablando Yo también he dicho Precisamente eso Los costes laborales Que es una de las Grandes reformas Que se está También acometiendo Y evidentemente Como no podía ser De otra manera La formación O sea la formación Que es una parte principal Y además Algo a lo que tenemos Que orientarnos Si queremos ser competitivos En un futuro próximo Y ojalá que no sea Dentro de una generación Fernando Como tú decías Ojalá que no sea Dentro de una generación El modelo productivo Yo digo que Adecuándose a lo que hay La cosa es distinta Pero que el modelo productivo No se cambia de hoy para mañana Eso es absurdo Eso es absurdo Es cierto Vamos a pasar A repasar Mejor dicho La actualidad informativa En la provincia de Cádiz Ha sido una semana También con muchas cuestiones Muchas muy interesantes Algunas ya Las ha adelantado Nuestro compañero Fernando Con lo cual Le dejaremos menos tiempo De palabra después Supongo Pero ahora le vamos a dar paso A Anabel Flores Que está en la redacción Y que nos va a contar Un poco El paisaje informativo De esta semana En la provincia de Cádiz Cuando quieras Anabel Buenas noches Hola que tal Juan Carlos Muy buenas tardes Saludos también A los invitados De este programa de hoy Un programa en el que Vamos a debatir Asuntos de máximo interés Para nuestra provincia La provincia de Cádiz Que tiene mucho que contar Y ponemos la vista En primer lugar En un proyecto Que puede ser muy interesante Para el desarrollo económico Y social De esta zona de Andalucía Hablamos De la plataforma logística Sur de Europa El sector empresarial De la provincia Ya está al tanto De este importante proyecto Se trata de poner En común y en valor Los equipamientos Que individualmente Tiene cada una De las ciudades De la provincia Y articuladas De forma conjunta La plataforma logística Sur de Europa Contará con las bazas De dos puertos De interés general del Estado En la valla de Algeciras Y en la valla de Cádiz El aeropuerto de Jerez Y la cercanía A los corredores ferroviarios Central y Mediterráneo Con ellos Una de las cuatro Únicas zona franca Que existen a nivel nacional Además de polígonos Industriales Y zonas logísticas En marcha Con actividades Económicas De diversa índole Esta semana Las alcaldesas De Jerez Y Cádiz Y María José García Pelayo Y Teófila Martínez Respectivamente Y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce Se reunieron En el consistorio jerezano Con representantes Del sector comercial Empresarial E industrial De la provincia Estando presentes También El subdelegado Del gobierno En Cádiz Javier de Torre Y miembros Del equipo Del gobierno Municipal El objetivo Era claro Dar a conocer El proyecto De la plataforma Logística Sur De Europa Impulsado Por los ayuntamientos De Jerez Cádiz Y Algeciras Y la Diputación De Cádiz Los regidores De las ciudades Manifestaron La voluntad De los tres Ayuntamientos De recabar La implicación De todas Las administraciones Y la iniciativa Privada En este Importante Proyecto Y hacer Que la provincia Figure En el mapa De zonas Logísticas Del mundo Una plataforma Logística Que puede ser Puede suponer Un antes Y un después En la bahía De Cádiz Pero ahora Vamos a hablar De otro Importante Proyecto Nos centramos En el campo De Gibraltar Concretamente En Algeciras Y es La reforma Del frente Litoral De Algeciras Otro de los asuntos Que vamos A tratar Es la segunda fase Aún no presupuestada De la reforma Del litoral De Algeciras Tras meses De desencuentros Ayuntamiento De Algeciras Y Autoridad Portuaria De la bahía De Algeciras Han cerrado filas Para sacar adelante Este ambicioso Proyecto Que afectará También Al acceso Sur De la ciudad Una necesidad Para Algeciras Los trabajos Tendrán Un ámbito De actuación De 14.000 M2 Y las obras Presupuestadas En casi 3 millones De euros Comenzarán Después del verano Un proyecto Que busca El cambio En el litoral De Algeciras Poniéndolo en valor Y sacándole Todo el partido Para los ciudadanos Y en pro del desarrollo económico Esta semana La autoridad portuaria Y el Ayuntamiento De Algeciras Avanzaron esta actuación Y detallaron La primera fase Del proyecto La conexión Llano-Amarillo Acceso Central Que se licitará Antes de la operación Paso del Estrecho Así Según explicaron El paseo De la conferencia Tendrá un único sentido Para salir de la ciudad El cerramiento portuario Actual Será demolido Siendo sustituido Por el cerramiento Tubular Que ya existe En otras zonas Del puerto Pero el proyecto No se queda ahí Son muchos los cambios Que harán posible El nuevo frente litoral De Algeciras No obstante Desde la autoridad portuaria Destacan Que aunque es una necesidad Para la ciudad No hay que olvidar Que hay algunas dificultades Que van a encarecer Este ambicioso proyecto Al margen de estos asuntos Hay otro Del que también Vamos a hablar hoy Es el caso Bahía Competitiva Un fraude Que como recordarán Nació a partir Nació a partir del drama social Que supuso el cierre De la factoría De Delfi En julio de 2007 Y que dejó sin empleo A 2.000 trabajadores El engaño Que ha supuesto La pérdida De 24,7 millones De fondos públicos Para la reindustrialización Que han ido a parar Presuntamente A paraísos fiscales La trama Que investiga El juzgado número 4 De Cádiz Se ideó Traicionando los compromisos Adquiridos con la Junta Con los trabajadores De la extinguida empresa Según la investigación policial El entramado empresarial Como recordarán Estaba liderado Por el gallego Manuel Alejandro Dávila Oviña Con la sociedad Cádiz Solar Center Quien fue detenido En noviembre de 2011 Y puesto en libertad Bajo fianza Cinco meses después Cádiz Solar Center Se hizo con 11 millones A través del plan Bahía Competitiva Para instalarse En la antigua factoría De Delfi Y absorber A afectados por el cierre El martes De esta misma semana El principal imputado De esta trama Que recibió en Andalucía Más de 20 millones De euros En subvenciones Para proyectos industriales Que finalmente Nunca se pusieron en marcha Nos sorprendía A todos Con su petición Según informaban Desde el Ayuntamiento De Alcalá de los Azules Oviña reclama ahora Los 400.000 euros Que invirtió En 2010 Para el desarrollo Del polígono industrial De La Palmosilla Alegando para ello Que no ha desarrollado La urbanización Y que renuncia A seguir adelante Con el proyecto Mientras tanto La Junta de Andalucía Insiste En defender La transparencia De su gestión En este asunto De las subvenciones Por otro lado El Partido Popular Sigue exigiendo La comparecencia urgente Del presidente José Antonio Griñán En el Parlamento Andaluz Exigen Las explicaciones Después de hacerse Eco esta misma semana A través del diario El Mundo Sobre 5,4 millones De euros Que el propio Griñán Firmó a favor De la trama Todo esto además En una semana En la que también El PP Desvelaba en el Parlamento Andaluz Que 5 cargos De industria Del gobierno De Zapatero Han sido imputados En el caso Juan Carlos Pues estos son los temas Para debatir Esta semana Asuntos muy interesantes Que nos afectan Como siempre A los ciudadanos Gracias Anabel Un buen trabajo Y además Una semana De mucha intensidad Informativa Intensidad informativa Porque además Muchas de esas noticias Tienen otras derivadas Y otras consecuencias Que quizás algo salga también Aquí en el debate De todas maneras Hay un tema quizás Muy local Y que requiera Un poquito de explicación Para el resto de la provincia ¿No Carlos? El tema del reencuentro Puerto-ciudad En Algeciras Bueno la verdad es que Quien no conozca la ciudad Pues a lo mejor No lo entiende bien Se explica fácil Un puerto que Que en los últimos años Ha duplicado su capacidad Que estamos cercanos A los 90 millones De toneladas Pero que Ese crecimiento Ha ido haciendo Que se vaya alejando De la ciudad ¿No? Entonces Además hay que entender Que es un recinto aduanero Con muchas características Importantes Y que Y que hace que Bueno que Por fin Ya nuestras administraciones Tanto la local Como la portuaria Pues haya decidido Actuar en recuperar El acceso central Al puerto Que es la vía De comunicación Más rápida Entre la estación marítima En la de ferrocarril El centro El centro De la ciudad Y que Lamentablemente Presentaba un aspecto Quizás No el más adecuado Para una ciudad Con la importancia De Algeciras Y para un puerto De la importancia De Algeciras Entonces Afortunadamente Esa primera fase Va a permitir Que ya se pueda Acceder al puerto Por ese acceso central Y no irnos A las dos entradas Laterales Muy distantes De lo que es El corazón De la ciudad Y facilitar La labor También De muchas empresas Que desarrollan Su actividad En el puerto Pero que tienen Su oficina afuera Y que necesitan Y que necesitan Tener ese acceso Rápido y fácil No es fácil No es una solución Que se pueda hacer A la primera Puesto que tenemos Terminales En un extremo y otro Con un tráfico pesado Muy importante Pero como digo Por fin ya Tanto el ayuntamiento Con su alcalde Y diputado Ignacio Como la autoridad portuaria Con su presidente Manuel Morón Pues ya Han concretado Con la ayuda De los técnicos Una solución Que parece ser Que es una solución Que va a facilitar Todas estas tareas Que decía antes Jaime que te ha interesado A ti Pues mira Yo lo he comentado Lo del plan Bahía competitiva Que es un tema Viejo ya Es conocido De antiguo A mi me llama La atención De eso Dos cosas Una Que me molesta Profundamente Lo que ha pasado Obviamente Pero me molesta La forma en que Ya Vamos aceptando No este Sino cualquier Si ya uno Escucha que se han Han desaparecido Que se han distraído Que tal Los millones de euros Como el que habla De un paquete de pipas Es decir Son 25 millones Que además El origen Para apoyar Reindustrializar Cosas como Lo de Delphi Son 2000 personas En la calle Ese tipo de cosas Que son sangrantes Y dotan el dinero Que es lo que comentaba Hay una dotación Porque hay un problema Y llega un listo Que se lo merienda Ese comentario Bueno Bueno no Pero yo no sabía nada Yo leía Me lo he traído Porque lo leí En el país Decía Que no se puede decir Que sea sospechoso De no Espero que sea objetivo De llamarlo Entre comillas Como por los informes Policiales Y viene a decir Que no parece lógico Que el mismo director Del plan Se refiere a Antonio Perales Descienda al nivel De presentación física De documentos Los documentos De Ubiña Los llevaba él Y su sobrina Trabaja con Ubiña Entonces Yo creo que tenemos Que pasar Del escuchar Como el que Oye llover A queremos empezar A ver a la gente Desfilar Desfilar Hacia donde Tienen que desfilar Los que sean culpables Y que devuelvan el dinero Sin duda David ¿Qué te ha llamado la atención? Yo mira Me llama la atención En el tema de Bahía Competitiva Como estaba comentando Que un tema Tan cercano Al carisma Humano El perfil humano Que era Una bahía Que se apoyaba En el sector De la automoción Y que eso era Economía real Que generaba riqueza En el comercio En toda nuestra bahía Quedó huérfano Huelfano Después del problema del FI Parece ser En aquel momento Yo aplaudí Como una decisión valiente Sospechando que estaban Las elecciones autonómicas Por delante Aquella dotación De 25 millones de euros Para la reindustrialización De la bahía Pero que Cinco años Seis años después Estemos Peor Que entonces Sin nada Y aparezcan este tipo De casos Y de escándalos Que lo más duro Es como bien dice Que la gente Se está insensibilizando Es que ya parece Que nos da igual Cuando aquí Habría que promover Ese gran pacto político Que parece que se está hablando Contra el faraude Y la corrupción Y que el político Asuma Igual que pasa En una sociedad anónima La responsabilidad Del administrador De la gestión Fernando Yo lo enfoco Desde otra perspectiva Aquí se habla De 25 millones Pero el origen De todo el conflicto ¿Cuál es la desesperación De una administración? En este caso Era de un gobierno Que gobernaba En dos sitios Un partido Que gobernaba En España Y en Andalucía Que se mete En un charco Innecesariamente Porque una administración No está legitimada Para adquirir Un compromiso Como el que La Junta de Andalucía Adquirió en su día Como consecuencia Al cierre de Delfi Que todo se ha enmarañado Como consecuencia De no aceptar Una regulación de empleo Que era casi de libro Y tener que intervenir El juzgado Por la estrategia De los abogados Lógicamente Mercantil El juzgado mercantil Y decidir Lo que ha empantanado Toda la disposición Sobre la propiedad De ese inmueble Por lo tanto En el fondo De la cuestión Ha sido Intentar arreglar Algo A la desesperada Tirar 25 millones de euros Como consecuencia De un origen Inadecuado Que era Adoptar una decisión De salvar Una De salvar De decir que había Habrían importantes posibilidades Decía Chávez Para la vía Como consecuencia Del cierre Y llegar a un acuerdo Que no era posible Porque hay Una máxima en derecho Que dice Que a lo imposible No se está obligado Yo como me puedo Comprometer A decir que voy A arreglar El problema De 2.000 personas Si yo no soy empresario Como es la administración Ese es el problema Después volveremos Seguramente Porque ahora mismo Estamos en tiempo De descuento Nuestro realizador Ángel Nos ha dado Un poquito De margen Y volvemos En un minuto No se vayan Que estamos aquí Y seguimos Con todos estos temas De actualidad Muchas gracias No se vayan